Durante la multitudinaria marcha por la paz que se realizó en Ocaña este miércoles, los familiares de Luis Fernando Areva, Luis José Luis Reyes, quienes permanecen secuestrados desde hace varios días, hicieron un llamado para su pronta liberación. Con pancartas y mensajes llenos de esperanza, sus seres queridos pidieron que ambos regresen sanos y salvos a sus hogares. No, eso fue algo terrible, terrible y estamos sufriendo mucho por eso. Esperamos que su pronta liberación y que respeten la vida de forma inmediata, porque una familia que está sufriendo mucho por esta situación. Pedir por toda la paz de Colombia, toda la Colombia que necesitamos. Se ha descompuesto todo este país, está muy descompuesto ya. Queremos manifestarle a toda la comunidad, que nos apoyen con oraciones, mucha fortaleza para nosotros, de parte de la familia, de amigos. Queremos de pronto dirigir un mensaje de paz a aquellas personas que de pronto hoy nos quieran apoyar, de pronto respeten el derecho a la vida. Pedimos por su libertad y pronto regreso su familia. Yo lo esperamos acá en la casa. Ya queremos que regrese, ya queremos que esté acá con nosotros. Los familiares de los secuestrados señalaron la incertidumbre y el dolor que han sufrido desde su cautiverio y les envían un mensaje de fuerza y amor. Mi hijo que tenga mucha fuerza y que estamos orando por él, para que lo liberen pronto. No merece estar allá en esa situación. Que lo amo, que lo espero, que quiero que esté acá. La movilización por la paz, que buscaba ser un llamado al fin de la violencia en esta región, también se enfocó en la liberación de todas las personas que han sido víctimas de secuestro y otros actos violentos. Gracias.